Baila Y a este peluquero Le vamos a mandar A Tres Mariano Ayer con los vistas ¿Dónde está la gente de Guerrero? A bailar Moreno 10 segundos 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 11 Son a peluquería En el piso de arriba Son a peluquería En el piso de abajo Y un recero de gran norte que decía Se mordina ¡Arriba, allá abajo! 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 Se cortan pelos ¡Arriba, allá abajo! Se hacen trencitas, arriba y abajo Se hacen moñitos, arriba y abajo Se hacen manichuros, arriba y abajo Se le pitan las uñas, arriba y abajo Se le pitan los lagos, arriba y abajo Arriba y abajo, 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 arriba y abajo, arriba y abajo Así se baila Próximo salón de baile Próximo salón de baile Próximo salón de baile Próximo salón de baile ¡Ey! 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 Me gusta buena el barral, me cubre muchos problemas, me acardo un lugar a poder, y la goza a José Miguel. Si me hayan lluvado un avión, la brisa me hace el pelo, me tiro a un edificio y la goza a José Miguel. ¡Ey! 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 Bueno, ¿cómo se va a caer? Si esta de gana, como con dos, ¿eh? Si esto nos despega, armando a vos, vamos con un barrio. ¿Cómo se va a caer? 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 ¡Vamos! 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 La luz de que andaba con canuro le dice cara de Culebra, gáscame, culebra, gáscame, culebra, gáscame Y como dice cara de gáscame Y como dice cara de gáscame Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro 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 ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? Un, dos, tres, cuatro 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 Música 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 a las dos